¿Alguna vez te preguntaste cómo te sientes? ¿Piensas? ¿Qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. Estuvimos con las maestras de la escuela Waldorf, llamada Los Algarrobos, quienes nos cuentan la importancia de incorporar este método como enseñanza a nuestros niños. Bienvenidas, muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Qué tal? Gracias. ¿Son representantes del espacio Las Algarrobos? Las Algarrobos. Sí, de un espacio educativo con orientación en la pedagogía Waldorf que, como vos dices, se llama Los Algarrobos. Es un espacio educativo que comenzó a funcionar en Santiago del Estero ya hace tres años y, bueno, en la actualidad contamos con una sala de jardín de infantes. Hemos podido cumplir, digamos, ese sueño, digamos, de traer aquí a Santiago del Estero un jardín con esta pedagogía que es una pedagogía centenaria. Este año justamente ya está cumpliendo sus 100 años de vida en todo el mundo. Comenzó en Alemania en el año 1919 y, bueno, está cumpliendo ya sus 100 años y, bueno, es un orgullo y un sueño cumplido tener aquí un espacio con esta pedagogía en Santiago. Es la primera en Santiago, ¿no es cierto? Sí. Sí, es la primera experiencia que tenemos en Santiago del Estero. Es una iniciativa que, como todas las iniciativas en educación con esta pedagogía Waldorf, comienza por la inquietud de un grupo de papás, de familias que buscan una educación alternativa, diferente, con otra mirada hacia el niño. Y, bueno, comenzó muy lentamente justamente Inés, una de las mamás iniciadoras aquí en Santiago de este proyecto. Bueno, que hoy ya se ha transformado en algo más grande. Somos muchas familias las que ya se han adherido a nuestro proyecto. Somos cuatro docentes que nos estamos formando en esta pedagogía también. Así que, bueno, esa es nuestra realidad en estos momentos. No sé si quieres decir algo vos, contar algo de eso. Sí, contarnos tu experiencia. Como mamá, digamos. Bueno, en realidad hace poco que vivo en Santiago, hace tres años justamente, vengo del sur, de Santa Cruz y de Puerto Madryn después. Y, bueno, ahí es donde conozco la pedagogía y, bueno, veo que hay algo diferente en realidad para otra manera de enseñar, digamos. Y, bueno, desde ahí que cuando llego a Santiago por cuestiones familiares, empiezo a buscar aquí gente que esté en el proyecto. Y, por suerte, he encontrado un grupo que era chiquito en ese momento. Nos empezamos a reunir. Bueno, había una pareja que vivía en España en ese momento. Así que las primeras reuniones eran vía Skype. Y, bueno, y después en marzo, más o menos, ¿no? El 2017. Sí. Era así, del 2017. Ellos vienen a Argentina. Entonces, ahí podemos concretar finalmente todo esto que se venía gestando desde octubre aproximadamente del 2016. Así que, bueno, ahí toma fuerza el proyecto y empezamos. Primero en una casa de familia con dos mamás como maestras. Después, este, encontramos dos maestras que querían, bueno, otras dos mamás también y una profesora de teatro que querían, se animaron a hacerse cargo, digamos, de los talleres que hacíamos en ese momento. Y, bueno, y de así de a poco se han ido sumando familias. Hemos ido interiorizándonos, obviamente, en la pedagogía porque todos estábamos estudiando en ese momento. O sea, autodidactas. Mucha lectura, muchos libros. Y, bueno, y al final el año pasado se ha podido concretar el tema del jardín de niños, o sea, a la escuela. Así que, bueno, desde el año pasado que estamos ya funcionando como ya escuelito, o sea, como jardín. Como jardín, como espacio educativo. Como espacio educativo ya de todos los días, digamos. Para los que no saben, ¿no? Porque hay muchos que no saben qué es Waldorf. Sí. ¿Qué diferencia hay entre este jardín y el tradicional? Bueno, la diferencia es, sobre todo, la manera de acceder, digamos, a los aprendizajes, a los contenidos. Es una pedagogía que se basa fundamentalmente en el respeto por la individualidad de cada niño. No es uniformado, digamos. No es, no sé si, un patrón, digamos, de que todos hacen lo mismo al mismo tiempo y en el mismo ritmo. Se respeta mucho el ritmo de cada niño, el ritmo evolutivo, la etapa en la que se encuentra el niño en el momento en que está en nuestro espacio. Y también hay un ritmo de trabajo que va respetando también ese ritmo propio de la respiración y de la biología, ¿no? Del cuerpo y de la vida misma, digamos. Es una pedagogía que se trabaja mucho en la crianza y la enseñanza respetuosa. Se respetan estos tiempos y estos momentos y estas etapas evolutivas de cada niño. Se trabaja con materiales nobles. No trabajamos nada de plástico, por ejemplo. Trabajamos con elementos de la naturaleza. Hay mucho contacto, mucha vida en la naturaleza. Si llueve, disfrutamos de la lluvia, disfrutamos del viento, se juega con el barro, con la arena. O sea, rompe la estructura del jardín tradicional o de la escuela tradicional. Sí, digamos que sí, que es una pedagogía alternativa, digamos. De hecho, nació como algo alternativo porque cuando empezó a funcionar en el año 1919 en Alemania, justamente la primera escuela que se abre era mixta, cuando en ese momento las escuelas no eran mixtas, por ejemplo. Y donde iban niños de todas clases sociales a la misma, compartían la misma sala, a la misma escuela. Entonces, de por sí es una pedagogía que un poco rompe con algunas estructuras o esquemas, digamos. Es una propuesta diferente, pero también los papás se tienen que animar porque, escuché que tienen mucho miedo a este tipo de enseñanzas. ¿No es cierto? Sí, sí. Sí, porque es lo desconocido. Claro, y es como que tienen miedo de que la educación no sea la misma, pero al mismo tiempo es totalmente diferente. Sí, sí, en realidad el tema es que, bueno, digamos, otra de las características principales que tiene esta pedagogía es que en lo que sería jardín de infantes, primero que se alarga un año más, digamos, hasta los seis años cubre el jardín de infantes de acuerdo a la pedagogía, porque lo que explica Steiner es que, que es el creador, es Rudolf Steiner, es el creador de la pedagogía Baldor, lo que explica él es que el niño, su desarrollo físico termina alrededor de los seis o siete años. Entonces, lo que él dice es que si nosotros sacamos energía de ese cuerpo físico para que se desarrolle, en enseñarle, por ejemplo, a sumar, a restar, o letras, o números, por ejemplo, que muchos en el jardín, muchos nenes ya aprenden, has visto las letras y todo lo demás, entonces le restamos energía a ese cuerpo físico para que se desarrolle correctamente, eso por un lado. Y por otro es que las actividades dentro del jardín se desarrollan como si fuera una casa, como las actividades de tu casa, como si el niño estuviera en su casa, de hecho muchos jardines están en casas, son casas físicamente, ¿no? Y todos los niños están juntos, de tres a cinco o seis años, depende. Claro, representando el hogar. Exactamente, entonces las maestras invitan a hacer las actividades, o sea, no es que dicen, bueno, ahora vamos a amasar el pan, por ejemplo. No, simplemente una de las maestras empieza a cantar, o sea, siempre la invitación está a través del canto, por ejemplo, o de una flauta que suena, entonces la maestra se pone a juntar las cosas, no sé, a sacar el bol, por ejemplo, bueno, todos los elementos que necesitas para amasar el pan, entonces el niño ya sabe y se van sumando a la actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!